Diccionario arroba diccionario. Una bofetada es un golpe dado con la mano abierta, generalmente en la cara, que se utiliza comúnmente como gesto de reprimenda, humillación o agresión física. Además de su significado literal, el término también puede emplearse de manera figurada para describir una ofensa o agravio que causa sorpresa o malestar emocional, como cuando se habla de una bofetada de realidad. En muchos contextos culturales, la bofetada tiene una connotación de castigo o desdén.